Es que no me he dado cuenta, se ha estado dramático, ¿verdad? Así Que lo tenía perfecto, guay Acorda, es por eso que se va a liar ¡Se vean o no! Hola, ¿qué tal? Únicos y únicas del universo Bienvenidos a otro vídeo de aquí del canal Que ya sabéis que probamos cualquier tipo de tip, de hack, de manualidad De cualquier cosa que se haga viral por redes sociales Instagram, Facebook, Youtube, blablabla Pues lo probamos, si funciona o no funciona Estoy probando nuevas formas de intentar grabar y editar ese tipo de vídeos Para que sea más ameno, tanto para vosotros como para mí editarlos luego Entonces, pues luego en la cajita de comentarios me dejáis El comentario de si os ha molado, o sea, os ha gustado más El vídeo de si esto funciona o no funciona Como el de hoy, como el de la semana pasada, como el de hace ya O sea, cajita de comentarios Y dicho esto, vamos a pasar a ver ya directamente los hacks Que para variar son de Instagram Pues este tip no es que sea un tip ahí de manualidad Pero es un truco, un tip así de escapismo Que nos podría venir bien en algún momento así No sé cuáles, pero en algún momento de nuestra vida Podría venir bien saber esta cosa Y vamos a ponerlo a prueba si funciona o no funciona este truco de escapismo O nos tima la gente para variar Bueno, pues nada, ya me he enganchado yo sola aquí Sí, me he enganchado yo sola Es que la cuerda es muy larga Entonces, pues No se ve bien, pero Que la cuerda es muy larga Para atarme Pero está ahí, ando por saquete y ya está O sea que no hace nada Está... Hola, ¿qué tal? Y eso también está atado en teoría Entonces, vamos a ver Vamos a ver, queda la cuestión Y yo cojo esto Paso por aquí Paso la mano si me cabe Y después del solito Tiene que... Bueno, el vídeo Pues sí funciona, oye, esto Qué gracioso Espérate que me voy a volver a enganchar Pues oye tú, qué buen truco de escapismo, mijo Esto es bueno saberlo La verdad Porque total es... A ver Eje, sabes Pues Lo metes por aquí abajo Mete la mano por ahí por el medio Y se queda Eje, pues mola Así que va Mola Me ha gustado esto, oiga Pues quién me lo iba a decir a mí Bueno, sí, toda la gente del mundo Pero da igual Que sí que funciona Este hack Bueno, ya os he dicho No es que sea un gran hack Pero es que Me hizo gracia Digo, a ver si esto funcionará O es otro truco así Que hay un truco que no lo veo Pero no, no Conforme se ve en el vídeo Es exactamente el hack Muy buen hack Sí que va Este siguiente hack Es un tipo de hack Que me enerva la vida mía Por dentro de peluquera Porque es Como estáis viendo O sea No sé a qué lado lo estaré poniendo Pero supongo que por aquí mejor Bueno Me enerva Porque a ver Hacemos con una botella De lo que queráis Botella de plástico Vas a hacerte un secador Para hacerte rizos Vamos a verlo Ahora luego yo Comento Porque vamos Puedo hacer a lo más simson Vale Pues para empezar Este hack De el secador Necesitamos obviamente Una botella A la cual le hemos quitado Previamente el plastiquito Hola que tal Bueno Pues la botella Y un cúter Para empezar Vale Y le hacemos Pues un corte Aproximadamente por aquí A todo el cilindro Vamos que lo cortamos Y pues dos mitades Y vale Y una vez Divididas Este cachito de aquí Con el tapón Lo vamos a reservar Para otro hack Y con esta parte de aquí De la botella Lo que vamos a hacer Es hacerle una pequeña incisión Digamos De un boli Un segundo Por lo que os decía Que una pequeña incisión De aquí Aproximadamente Uy que buen pulso Hasta aquí Porque Eh Más o menos Suficiente Ah Pero no solo así de larga O sea También vamos a hacerla Hasta aquí O sea Una puertecita Pues esto es lo que vamos a recortar ¿Con qué? Con esto Bueno 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 Cuando ya tenemos la maleza hecha Vale Bueno pues Esto sí Se va a la basura Y en teoría Ya tenemos aquí El receptáculo este En el cual Se supone Que aquí Introducimos el pelo Por aquí Y acercamos el secador El aire Y pues Rizándonos el pelo Que yo lo dudo Porque como ya estáis viendo Mi pelo es rizado Me acabo de duchar Y ya se va Bueno Vamos a verlo Si funciona o no Funciona A ver Esto es muy importante He elegido este lado Porque como veis Tengo por ahí Una cosa Por ahí Tengo una cosa azul ¿Se ve? ¿Se siente? No me enfoca Bueno pues que ahí Tengo esto azul Vale esto Azul Que eso Son extensiones de pluma Que en su tiempo Cuando trabajaba Los primeros años De peluquera Pues Para mí Les dije Uy que buenas para mí Además estaban baratillas Pues para mí Entonces Como mi pelo es rizado He pensado En el hipotético caso De que mi pelo Es porque se ha rizado Se va a rizar Pero en el hipotético En el hipotético caso De que quiera saber Cómo funciona realmente Esto Estas plumas No son sintéticas O sea Bueno tampoco Que sean naturales Pero están hechas De fibras sintéticas Del tipo Que puedes plancharlas Puedes rizarlas Con espuma O sea Puedes lavarlas No pasa nada Con lo cual Vamos a poner a prueba El invento Aquí con todo este mechón Que ya lo acabo de mojar Pero es fliflis Que lo tengo aquí al lado Entra mi hijo Que con lo largo que está Si ha entrado Vale Que con lo largo que está Ay mira por ahí Se veía algo azul La pluma Bueno Se me vengo arriba Lo que sí Que lo noto Es un poco Ay Lo oigo raro Uy Esto encima Al lado de la oreja Ya verás tú Secador en mano Y vamos a probar ¿Dónde estás? Aquí Para que lo vea El día no y lo vale Perdón otra vez Por el ruido Que zurruño ¿Qué es eso? Hijo Baja 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 El vanter De que está gracioso Está gracioso No te digo que no ¿Estás seco? Sí está seco A ver A ver ¿Qué has hecho? Uy Enrodarlo de mala manera ¿Se ha rizado algo? ¿Qué? Ah no Espérate Espérate Que aún le queda un poco Es mi pelo Bueno Otra vez para adentro Cuando se seque Ya os aviso Vale Ya se ha secado Tenemos este churro de aquí ¿Vale? Que se enfoca aquí bien Pues este churro Es de aquí se ha quedado Esta pluma se ha quedado Y ya está recta Vale Sí Es que es lo que os digo Porque mi pelo es rizado Por eso digo Quiero probarlo aquí Que está la pluma Aparte de que Hola ¿Qué tal? ¿Qué es este enredo? ¿Por qué? Aquí Y esto Sigue estando un poco húmedo Y mira que le he dado A ver la pluma Pluma ¿Cómo se lleva? No está ni cega ¿Cierto? Tampoco ¿Ve? La pluma También ha hecho El intento De De Rezarse Lógicamente Mi pelo es rizado Entonces Estos bucles Esto es Más que lógico Y normal Y aceptable Porque mi pelo es rizado Y se riza así Normalmente Y pues Esto es lo que acabáis de ver ¿Qué más os puedo decir? Bueno Si os puedo decir Muchas cosas Lo mismo de siempre Que con cualquier Otro tipo de Por ejemplo El cepillo Alisador Pablis Pues lo mismo Para medias Melenitas Melenas hasta el hombro De categoría Todo lo que sea Ya más largo Olvídate Porque habrá partes Que se te van a secar Habrá partes Que no se te van a secar Y encima El rizo Sí, se quedará un rizo Pero algo churro Porque encima Te vas a quedar Media vida ahí Bajando Y arreglando El rizo O sea El churrete Que se te va a quedar Porque El pelo es muy largo Se enreda para arriba No se queda Que si tienes el pelo muy largo No te va a servir Tampoco te va a servir Si tienes la raíz Húmeda o mojada Y tú dirás ¿Por qué? A ver Una No te la va a secar Dos Te va a encrespar Esa zona de aquí Que tenga Pues se la va a encrespar Y tres ¿Para qué narices Te vas a hacer Con una botella Un rizador de pelo? En serio Tenemos planchas Hay aparatejos A posta Para rizar el pelo Ey Tenéis O sea Millones de historias Si no queréis utilizar calor Te puedes poner Simple rulos Con rollos de papel Del váter Que eso te sirve Aunque parezca una chorrada En serio Pues sí Eso te va a servir mejor Que utilizar esto No lo utilices No hagas esa tontería Ese invento de ¡Ah! No lo intentes Esto no funciona Para nada Para este siguiente hack Vamos a reutilizar De la inutilidad Que hemos hecho antes Pues vamos a reutilizar Esa parte de la botella Para recoger las migajas Que se nos han caído al suelo Con el secador Porque la escoba no llega No hay mejor manera Vamos a verlo Pues como ya habéis visto Esta es la parte Que hemos reservado De antes de la botella Por eso os decía Que la reservamos Y En teoría ¿Qué tiro yo? Para probar esto Pues mira Aquí tengo un cenicero Muy bonito, hermoso, precioso Que por cierto Tenéis un vídeo en el canal De cómo hacer ceniceros Así de hermosos y preciosos Reciclados la mar de monos Voy a decir ¡Es que he limpiado! Y bueno Loco de ceniza Vamos a acoplar Un pañuelito En esta parte De aquí Vamos a abrir Con... ¡Hala! Lo abro y todo ¿Eh? Para que no me digáis Es que ahí está sucio Y no va a aspirar nada Pues para que no me digáis Bueno Teoría Esto así Se introduce Por aquí Mira que vale Perfecto Y se hace así Tiene que aspirar Perdón por la ruidera Intentaré bajar volumen Vale Vale Sí pero no sé si se ve No es buena idea Ya sabía yo Que esto no era buena idea Y ahora me toca Volver a barrer Yo creo Que el que inventó este hack Bueno Este tipo de hacks Creo Creo que Era algún tipo de fabricante De secadores ¿Vale? Del pelo Y que quería que todos Reventásemos nuestros secadores Del pelo Para él forrarse Porque es que si no No lo entiendo O sea He intentado que lo vieseis Así en plena cámara lenta Y tal Pero es que Lógicamente Si tú le estás tapando La entrada de aire Al secador Porque el secador Por un lado Te tira aire caliente Pero es que por el otro lado Te está cogiendo aire Para ese aire Transformarlo en aire caliente Entonces Si tú le estás tapando Esa entrada de aire Lógicamente Se va a recalentar Va a empezar a ponerse el rojo Y lo O sea Hola que tal Y lo que acto seguido Va a hacer Es hacer PUM Y no queremos Que haga PUM El secador de pelo ¿Verdad? O sea No gracias Con lo cual Este hack No funciona O sea Si funciona Porque aspira Pero no lo hagas Con el secador de pelo O sea No funciona Que te lo vas a cargar Por el amor de Dios Siguiente hack Y el último No olvidemos el toc Números impares No, números impares No, números impares Pares, pares, pares Y este último hack Me lo envió Mi hija Bueno Una mi hija Que ya estaba alucinando En plan de Pero esto tío funciona O sea Hola que tal Y yo cuando lo vi Me quedé Esto lo tengo que probar Con la luz del día Todas las luces encendidas Porque como funciona Y me da un Un iptus Así que Vídeo por aquí Al ladito Apareciendo y esas cosas Y vamos a ver Si funciona o no funciona Porque Como funcione Me da un algo Me da un algo Vale Esperemos que no me dé Ningún Y que no funcione Por el amor de Dios A ver Cogemos una aguja Afiladita La clavamos aquí El puntito del corazón Se supone Se supone Vuelve al lado Vale Está clava Está clava Vale Y ahora Para ver si se mueve O no se mueve Porque así a lo mejor No lo vemos bien Hecho este pompón Y pues le voy a poner El pompón Que está quietecito Y la teoría Es que ahora sí Es que me da hasta susto Que si tú ahora Aquí empiezas a dibujar Algo a mover Pues esto se tiene que mover Estoy cogiendo la hoja Vale Para que no se mueva Me da oro Me da ¿Qué es esto? Uy Mira Vamos a probarlo otra vez ¿Vale? ¿Pero qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Es que estoy cogiendo la hoja Para que no se mueva ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no Ahora ya no se mueve nada No sé si es porque habré Mucho garabato Como irá el tema Pero ya no se mueve nada Voy a hacerlo en otra hoja Oye Porque esto Me ha dejado un poquito mosca Pues nada Que vuelvo a coger El de este Y hago esto así Y round a two Sin el pompón Porque yo creo Que ha sido más El movimiento Que yo estaba haciendo Con la hoja Que lo estaba ¿Sabes? Haciendo esto ¿Qué otra cosa? Vamos a probarlo otra vez Vamos a ir para arriba Derecho A ver para acá Pues no lo sé Luego reviso la grabación Porque no estoy muy segura Yo creo que es más El movimiento Este De cuando estaba describiendo Sin querer que lo mueves No sé No sé No sé Aquí no sé qué opinar Es que tengo sentimientos encontrados Por una parte Sí que parecía Vale Sí que parecía Que se estuviese moviendo Entonces por una parte Al principio me ha dado Un ataque al corazón ¿Vale? Como habéis visto Pero conforme estaba haciendo Ya el segundo dibujito y tal Me he dado cuenta De que realmente No es que se mueva La agujita y tal No Es que tú Cuando estás con el boli Estás escribiendo Esa presión Que estás ejerciendo Sobre el papel Para que hagas Surgo con el boli O sea Me estoy poniendo un poco técnica Pero es lo que al final He deducido ¿Vale? Esa presión Que tú haces con el boli Para escribir Pues esa es la presión Que hace que la hoja Por más que tú La estés sujetando Pues la hoja Se mueva un poquito Y ese pequeño movimiento Vibración Tan Uff Que ni siquiera Lo podemos apreciar A lo mejor a la vista ¿Vale? Pues eso es lo que hace Que a lo mejor Se pueda mover la agujita Un poco Porque es que Conforme yo estaba Revisando el vídeo Yo creo que no se mueve ¿Vale? O sea Y para mi tranquilidad De habitación Y todo Yo voy a decir Que esto no funciona ¿Vale? Porque si no significa Que aquí tengo algo Y que me doy un parraque Y eso único No me quedaría Mucha cosa más Que contaros Bueno sí Que espero Que os haya Y todas esas cosas Acordaros que tenemos Instagram En el cual hago mucho El pavo Y si no Da lo mismo Cotillas un rato Y aquí abajo Está la cajita De comentarios En la cual Como ya os he dicho antes Me podéis dejar Cualquier tipo de comentarios Pero decirme Cual tipo de vídeo Ahora mismo os gusta más Y en plan así Más al De este O en plan reaccionando Aunque reaccionando No es reaccionando Porque ya los he visto Antes Ya los he buscado Entonces es un poco Me siento engañándoos ¿Vale? Entonces no me acaba Pero decirme vosotros Lo que os parece No os olvidéis De suscribiros Y de darle la Plin, plin, plin Campanita de la notificación Para que Youtube Intente avisar De cuando subo vídeo Y cuando no Porque está en un plan extraño Youtube Y encima Con la que nos está viniendo O sea Con la que tenemos Que ya llevamos un mes Vamos para dos Tengámoslo claro a la gente No nos ansiemos Y yo sigo haciendo contenido Para reírnos un rato todos Y eso únicos Yo os deseo que paséis Una increíble Maravillosa Estupenda Fantástica Alucinante Y todas esas cosas de semana ¿De acuerdo? Y de lunes Y de mes Y de cuarentena Y de encierro ¿Vale? O sea Que espero que estéis así Ahora mismo Lavaros mucho las manos Eso no significa Que no os podáis duchar También ducharos esas cosas Guardiéndonguetes Y nosotros nos vemos En un siguiente vídeo Bye ¡Gracias!